Bienvenidos a todos a un nuevo programa. Yo soy Fabio y hoy te voy a hacer una pregunta. ¿Te enteraste del último romance que está causando polémica en Argentina? Si no te enteraste, quédate, porque esto es Drújula TV Show y te lo voy a estar contando. De fondo tenemos el estadio José Amalfitani y también lo tenemos a Duki, porque Duki anunció que el 6 de octubre estará dando un show en este mismo estadio. Y esto realmente es un mito histórico del género urbano argentino, ya que en este estadio, en el Amalfitani, se presentan realmente estrellas de peso mundial. Estamos hablando que hicieron presentaciones cantantes como Bad Bunny, cantantes como Dai Yanki y en este caso le toca a Duki que lo presentó de manera muy especial, lo hizo muy emocionado, explicó de hecho por qué está utilizando el Camperón. Aquellos que lo siguen desde su etapa en el freestyle saben que ese Camperón tiene mucho significado, recorrió prácticamente todas las plazas del país usando el mismo Camperón del Milan. Cabe recalcar que es un hecho histórico, ya que Duki es el primer argentino de su generación que hace un concierto en este estadio. Realmente Duki logró un hecho histórico que es pasar de las plazas a los estadios. Ahora pasamos directamente al tema más polémico de la semana porque parece ser que ya no es Mami como Roger y María, ahora es Mami como Roger y la China, ya que se confirmó el romance entre Roger King y la China Suárez. Ya hace un tiempo que se rumoreaba pero no había nada confirmado y ahora parece que se dejaron ver. Como bien sabemos, el fin de semana pasado fue la gala de entrega de premios Martín Fierro, pero lo importante pasó después, ya que en los festejos se pudo ver un video de Jimena Varón en la que de fondo, la gente estuvo muy atenta en esto, se podía ver juntos a Roger King y la China Suárez. Esto dejó muy decepcionado a algunos fans, ya que algunos especulaban sobre una posible reconciliación entre Roger King y María. Esto a raíz de algunos tweets, ya que Roger King publicó que le parecía muy bueno el último tema de Karol G hablando de Provenza y justo unos minutos después, María publicó una parte de la letra de Provenza. Entonces algunos usuarios estuvieron especulando, hablando de que quizás estaban en buenos términos. Sin embargo, estas imágenes confirman realmente todo lo contrario. Ahora pasamos directamente a la sección de estrenos y el estreno destacado de la semana, sin lugar a dudas, fue el disco de Trueno Bien o Mal. Este disco muestra una marcada evolución en la carrera de Trueno, ya que sale del barrio, de La Boca y lo hace más global. Abarca toda la Argentina, también menciona sus provincias, hace colaboraciones con artistas muy destacados de Argentina, con ese folclore argentino, con el tema Tierra Santa, colaboración con Víctor Heredia y también tiene muchos temas de reivindicación y de protesta. Estos temas con una alta carga social forman parte de una cara del disco y en la otra cara tenemos los temas más comerciales, aquellos que salieron a modo single y que realmente tuvieron buena recepción y que se diferencian bastante de la cara A, hacen que el disco tenga una gran variedad y que sea un disco muy disfrutable y muy recomendable. Esto fue el programa de hoy, los invito a darle like, a suscribirse y nos vemos en el próximo programa de Esdrújula TV Show. ¡Gracias! ¡Gracias!